...en estas elecciones 2019 en Unidad Popular. La fórmula había sido presentada en el año 2014 y el partido obtuvo el 1,1% de los votos. Logró poner un diputado en el Parlamento por primera vez. Estamos hablando de Eduardo Rubio. Y además se presentó ahora su programa de gobierno, un programa consecuentemente antioligárquico y antiimperialista que lo tenemos por aquí. También hay candidato a presidente de Unidad Popular, Gonzalo Abeza. Bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias. Bienvenido. Bueno, antioligárquico y antiimperialista. Y hablás, entre otras cosas, de la eliminación del Senado. Bueno, pero son dos temas de diferente magnitud. Sí, sí, dos temas distintos, pero digo para que le cuentes a la gente cómo viene este programa. En primer lugar, antioligárquico. Si nosotros pensamos que realmente la distribución de la riqueza en Uruguay es terriblemente injusta y que nosotros necesitamos imperiosamente dar respuestas a gente que tiene salarios sumergidos, que está hundida en la desesperanza por falta de empleo, a la gente angustiada por la carga impositiva que tienen los pequeños productores rurales que todavía nos quedan, o los pequeños comerciantes urbanos, y todo el dolor de un empleo informal. Y nosotros creemos, además, que es parte de nuestra propuesta antioligárquica, de que realmente la exclusión social, la pobreza, es mayor de lo que dicen las cifras oficiales. No porque estén malas cifras, sino por los indicadores que se toman. En ese sentido, nosotros pensamos que no se puede atender los problemas de la pobreza sin meterse con la riqueza, y sobre todo con la riqueza mala vida. No la riqueza del hombre que produce, ahorra y crece, sino realmente de la especulación financiera, la telaraña terrible de las redes de cobranza y de la banca privada, y fundamentalmente eso de que estamos de rodillas ante las transnacionales, como el tren de la muerte de Bonnia lo demuestra, que todavía le hacen creer a un sector de nuestro pueblo, que va a ser para pasajeros, y que es para llevar caldos químicos hacia el norte, y traer palos hacia el puerto de ellos. Es decir, todo eso no se puede mirar para un lado y decir vamos a hacer planes asistenciales. Gonzalo, ustedes han sido muy críticos con respecto a lo que ha sido el gobierno del Frente Amplio. Ustedes dicen que preservan los criterios de la izquierda y que el Frente Amplio se apartó de esos lineamientos de izquierda. ¿Es así? ¿Por qué dicen eso? Desde que asume el primer gobierno del doctor Tabaré Vázquez, la línea económico-financiera es el continuismo de la línea de los partidos tradicionales. Pero de alguna manera agravada, es decir, la extranjerización de la tierra ha llegado a niveles inconcebibles. La expulsión de los pequeños productores rurales, la desindustrialización del país, desgraciadamente, por culpa de los TLC, por culpa de la dictadura de la Organización Mundial de Comercio, porque no hemos tenido soberanía, nuestras exportaciones se primarizan. Es decir, nosotros exportamos ganado en pie. Cuando antes fabricábamos zapatos, ¿cuántas teníamos curtiembres? Entonces, el proyecto neoliberal que impera en la región se expresó muy fuertemente en el gobierno del Frente Amplio. Y esto no tiene nada que ver con las aspiraciones de justicia social que tiene la base del electorado del Frente Amplio, que sigue siendo un electorado de izquierda. No así, desgraciadamente, su cúpula, que además ha blindado el modelo, el piloto automático lo han puesto, para que todo aquel que disienta sea simplemente un arrimador de votos, pero no tenga ninguna posibilidad de cambiar la estructura del modelo económico financiero, que es el del Banco Mundial. ¿Están en contra de la obligatoriedad de la inclusión financiera? Por supuesto. ¿Y han juntado firmas también? Y apoyamos la Junta de Firmas. No nos vestimos con plumas ajenas. Son movimientos sociales los que han encabezado la Junta de Firmas. Pero nosotros estamos en contra de la obligatoriedad de la inclusión financiera, que es un gran negocio para la banca privada, para las tarjetas de crédito y débito, que le quita señoreaje a la emisión que debería hacer de dinero el Banco Central. También permitió un mayor grado de formalidad, ¿no? De alguna manera. Ojo, pero nosotros no estamos en contra de la inclusión financiera, sino de la obligatoriedad. Son dos cosas totalmente diferentes. Sí, a veces Unidad Popular en ese sentido se queda de un lado del bando, donde también juntan firmas un montón de personas interesadas en que no sea obligatorio para no tener que pasar por el sistema financiero a través de un banco, poder pagar afuera con la plata en mano. Y quizás, ¿por qué no?, estimular la informalidad, ¿no? Tú estás en contra de la libertad, entonces, de la gente. No, no, no. Yo estoy diciendo que en ese sentido pueden quedar del lado de los que pueden afectar los derechos de los trabajadores, ¿no? Yo creo que los derechos de los trabajadores y de los jubilados es tener cierto respeto hacia sus ingresos y tener la opción de operar o con tarjeta o con cash. Y que eso se lo está quitando la inclusión financiera como un problema de cercenamiento de libertades. Ahora, ¿de qué lado estamos nosotros? Eso es problema de los otros. Nosotros somos coherentes con nuestro programa. A veces dice... A veces la Unidad Popular vota con la derecha. ¿En qué? Es decir, nosotros votamos... Primero leemos la letra chica de los proyectos. Porque a veces un proyecto puede ser muy bonito y tener sus trampitas, ¿no? Pero una vez que nosotros entendemos que algo por lo menos mitiga los impactos más siniestros de este modelo, ¡ah, lo votamos! Lo haya presentado quien lo haya presentado. Bien. ¿Por qué eliminar el Senado? Bueno, ese es un tema de mucho menor trascendencia. Pero de todos modos, nosotros creemos que hay gastos del Estado que son realmente absurdos. Si uno mira el comportamiento de un diputado, el diputado va a su departamento, recorre los barrios y trabaja fundamentalmente siendo mucho más sensible a las demandas ciudadanas. El Senado está como blindado en una aristocracia de arreglar cargos y inversiones en dólares y yo te voto tanto y te pongo tanta gente entonces vos me das tal cargo y me das tal ministerio. Es decir, el Senado es un órgano mucho más insensible a las demandas ciudadanas. Fíjense que, por ejemplo, la ley de... el proyecto de ley de vivienda popular que presenta la unidad popular con su único diputado y que tiene fuerza porque hay movimientos sociales que lo apoyan no por la fuerza de un diputado de la unidad popular tuvo media sanción en diputados y está trancado en el Senado. A mí me decía una mujer del interior bueno, habrá 31 personas los senadores que tienen casa van a decidir si los demás tenemos el derecho o no a poseerla. No la apoyó el Frente Amplio en diputados, ¿no? No, no. Pero el problema ¿por qué salió con media sanción en diputados? Porque los diputados piensen lo que piensen están atentos a su barrio están haciendo carrera de abajo para arriba entonces ahí hay una presión social que los obliga a tomar determinadas direcciones de trabajo ¿será por oportunismo? ¿será por demagogia? ¿o será porque sinceramente lo creen? No es nuestro problema. Hemos aprendido en la Cámara que hay diputados muy honestos sobre todo del interior que están a nuestra juición en el partido equivocado pero que son honestos pero de todos modos el Senado es absurdo el gasto que le representa al Estado del Senado y todo lo concomitante y ojo nosotros queremos llegar al Senado en esta situación porque en un sistema de leyes que no las ponemos nosotros es decir el Senado tiene una fuerza de incidencia en los debates públicos muy importante Ese es un objetivo electoral concreto de Unidad Popular porque te iba a preguntar por las dos cosas lo concreto en el electoral y lo concreto en lo programático porque está bien ustedes plantean toda esta serie de aspectos que seguramente sean muy difíciles de llevar adelante porque no es la perspectiva electoral que lleguen a la presidencia la perspectiva electoral es llegar al Senado y llegar al Senado ¿para qué? como esta ley de vivienda era una de las prioridades ¿cuáles serían las prioridades para incidir para Unidad Popular? tú hablas bien hay prioridades programáticas y prioridades electorales para nosotros lo electoral está absolutamente subordinado a lo programático si yo te quisiera decir cuál es la razón de ser de la Unidad Popular es instalar en el corazón y en la cabeza de los orientales de que otro camino es posible que tenemos que enfrentarnos a esto es lo que hay valor y que a través de medidas fuertes de grabar el privilegio avanzando hacia eliminar los privilegios nosotros tenemos insumos a los efectos de desarrollar un proyecto social y aún no estamos hablando de socialización de los medios de producción estamos hablando simplemente de un control de la dignidad de la soberanía del Estado y del impulso a la industria nacional ahora eso me lo decís si accedieran a la presidencia si lo que tienen es una banca en el Senado algunas bancas en diputados como tienen ahora ¿qué proyectos serían prioritarios? ¿cuáles temas podrían poner en la agenda por ejemplo los temas ambientales o como hoy fue el de la vivienda ¿cuál sería un tema en el cual le diría a sus legisladores tratemos de incidir en esto tratemos de sacar un proyecto sobre esto? ¿sabes lo que pasa del tema ambiental por ejemplo? yo estuve ahora visitando al alcalde de Aguas Corrientes el Santa Lucía se nos muere desde hace 30 años se advirtió en los primeros procesos ¿por qué no se opera sobre el Santa Lucía que puede colapsar el abastecimiento de agua con tres meses de sequía colapsa el abastecimiento de agua para un millón ochocientos mil orientales ¿por qué no se mete? porque el político necesita cuatro años después de asumir cuando se acercan los cinco un proyecto tipo ante la arena lo que sea para evitar catástrofes lo que hace el mal político es rezar que la catástrofe se posponga hasta que él no esté y mientras tanto genera la ilusión de un tren nuevo que genera empleo es decir la perversidad de los tiempos de los males políticos hacen que el tema ambiental se soslaye y se va a soslayar mientras las transnacionales manden ¿pero se paga un precio muy caro por lo que estás diciendo con esa actitud? ¿en qué sentido? la gente paga un precio muy caro o si se posponen las prioridades ambientales por ejemplo es terrible es lo que estamos diciendo ¿por qué nuestra prioridad ambiental uno que es el agua? cuando las cianobacterias están llegando a matarnos hasta el turismo en Maldonado ¿por qué no se toman temas de fondo? te digo más mejorar la situación del Santa Lucía hubiera costado la tercera parte de Antel Arena bueno pero eso es este año ¿por qué no se hizo antes? esa es la pregunta que nosotros nos hacemos esa es la pregunta que nosotros nos hacemos es decir la responsabilidad sobre el río Santa Lucía no es solo de los gobiernos usted viene a vitiéndolo con Delia Bichalo desde hace años claro nuestra primera candidata a vicepresidenta fue Delia Villalba que trabajaba todos estos temas falleció falleció de cáncer tremendos dolores y seguía en una militancia porque ella era ante todo una mujer de izquierda pero sobre todo una ambientalista muy convencida de que el tema ambiental es un tema insoslayable pero en ese momento digo ¿qué respuestas daban? porque ahora usted tiene toda esta teoría ¿no? de este último año de no meterse en un desastre ambiental lo vieron reclamando hace años el problema tiene 30 años en esos momentos ¿qué respondían? ¿por qué no hacerse cargo? ¿nosotros? no a ustedes que le respondían ah que el tema no era tan grave que eso de que los agroquímicos iban a llegar hasta el río de la plata era una fantasía nos decía gente del gobierno de este gobierno que los agroquímicos se disuelven en la tierra antes de llegar a los cauces y que eso de que había más niños enfermos de cáncer en las zonas seriamente afectadas por los agroquímicos había que probarlo científicamente que eso todavía no estaba probado ustedes proponen ahí eliminar todos los cultivos transgénicos prohibir los cultivos transgénicos y prohibir los agrotóxicos asociados en definitiva también prohibir los fertilizantes no, no, no un momentito nosotros como unidad popular somos muy responsables de que nosotros nosotros no podemos de buenas a primeras declarar que todo sea orgánico y que todo sea paz y amor hay que comer pero bueno no, no solo hay que comer en el capítulo medioambiente a ella dice prohibición y sustitución del cultivo y la industrialización de transgénicos y agrotóxicos asociados pero creo que promover la producción de alimentos sanos libres de agrotóxicos pero yo creo que una cosa que ha demostrado nuestro diputado es que la unidad popular plantea un camino como una carretera de múltiples velocidades nosotros por ejemplo no queremos el FONASA pero hemos sido jueces implacables de que la plata del FONASA no caiga en la corrupción nosotros por ejemplo queremos la estatización de la banca pero proponemos también en el programa una solución intermedia que es un impuesto a la actividad bancaria del 1 por 1000 que generaría alrededor de 300 millones de dólares líquidos por el 1 por 1000 del gravamen a los bancos y a las redes de cobranza entonces ojo nosotros tenemos un programa de patria y tenemos también un programa de mitigación de impactos dentro de lo que se puede no podemos con un diputado que va a ser nuestro diputado o sea que acá sería en medio ambiente sería gradualmente o ir hacia prohibirlo exacto pero hay cosas pero hay cosas que son urgentes por ejemplo prohibir la fumigación en zonas de escuelas rurales de las que nos van quedando prohibir la fumigación sobre los cauces y ahora acaba de presentar nuestro nuestro pero fue con nuestro diputado con el diputado Darío Pérez acaban de presentar un proyecto para prohibir los agroquímicos en el ambiente apícola en el ambiente apícola para salvaguardar la apicultura porque si hablamos de puestos de trabajo hay que recordar que Alemania terminó rechazando nuestra miel cuando hubo trazas de agroquímicos entonces lo que se trata es de ser sensatos en una política gradual de ir avanzando hacia las metas últimas haciendo lo que se puede y cuál es el ritmo de esa gradualidad lo sugerirá la movilización ciudadana es decir en la medida que genera un entusiasmo nuevo porque las medidas se pueden porque hay otro camino ah entonces vamos a más Avesa ¿y cómo piensan cegar a un salario mínimo y jubilaciones de 40 mil pesos? Fíjate la misma lógica hay una ley del mercado vamos a olvidarnos del socialismo capitalismo si hay mucha demanda de trabajo por la ley de la oferta y la demanda el salario sube automáticamente si hay recesión las empresas bajan los salarios por lo tanto el tema del aumento salarial no está aislado y si tú lees el programa está por el punto 16 o 17 porque nuestro programa es científico tiene que ver con el nexo entre las tareas las demandas de dónde se sacan los recursos cuáles son los mecanismos para implementarlos y la gradualidad de las metas o sea que si se genera más empleo eso va a permitir por ejemplo el problema es que el tema del aumento es muy complejo hay otro tema ahora bella ahí es cuando algunos señalan sobre todo en el ejemplo internacional que este tipo de morelos no han funcionado y que en realidad en los países donde más ha disminuido la pobreza y tienen los mejores indicadores sociales se basan en una economía de mercado donde la acumulación de la riqueza y la propiedad privada es un elemento que juega a favor del beneficio colectivo más allá de que pueda haber diferencias importantes y dicen y miren los ejemplos en los que se ha ido por la otra vía de no pagar la deuda de algunas de las cosas que ustedes plantean no han terminado bien ¿qué responden a eso? Yo creo que es una es una información sesgada por ejemplo cuando la crisis bancaria en 2002 Islandia que es un país capitalista dijo que los bancos se arreglen y los bancos se hundieron Islandia sigue floreciente nosotros corrimos en el 2002 a salvar los bancos privados desgraciadamente la cúpula del frente fue cómplice de ese salvataje con Astoria a la cabeza ¿y qué pasó? aumentó la deuda externa es decir ahora estamos pagando todos el rescate de los bancos como muchos temas del FONASA estamos pagando el rescate de las mutualistas que tienen gerentes que ganan un millón de pesos por mes entonces hay una política que no es que funcione o no funcione depende de las metas y las objetivas que vos tengas yo te puedo decir también que países con hambre crónico y realmente que eran países muy atrasados como China olvidémonos del modelo político estamos hablando de economía yo no estoy hablando del modelo político China dio un salto que hoy es la segunda potencia mundial China China pagando salario de hambre pero a ver paga salarios de hambre pero incomparablemente más altos de los que se pagan por ejemplo en Tailandia ¿por qué? porque China pagando salarios de hambre generó una clase media muy estable gracias al capitalismo gracias al capitalismo mira yo te puedo decir que hay dos países que podemos comparar si China se hubiera quejado de toda la inversión directa que llegó sobre todo de Estados Unidos y de todas partes del mundo hubiera dicho no a las UPM en los Estados Unidos no a no sé qué no hubiera tenido el crecimiento económico que tuvo en los últimos 30 años creciendo a tasa del 20% dos cosas dos cosas en primer lugar no va a salir ningún documento ahí que se oponga a la inversión externa nosotros nos oponemos a la inversión externa que nos pone de rodillas a la que le firmamos cualquier cosa con tal que venga y renunciamos al medio ambiente a UPM por ejemplo UPM por ejemplo UPM pero otra cosa es por ejemplo a China con qué lo podemos comparar con la India ambos eran estados grandes saqueados a comienzos de siglo la India eligió el camino capitalista la China yo no estoy hablando de socialismo porque en China no hay socialismo y China eligió el camino capitalista también en China eligió el camino de la planificación central no estoy hablando ni de capitalismo ni de socialismo esos temas los planteas tú porque estábamos en el terreno netamente de la planificación económica y en ese sentido India apuesta al mercado a las leyes de mercado y China tuvo una economía que dirigió centralmente con un fuerte centralización y con plan hay una economía más planificada en China seguramente me alegro que lo reconozca no, no, en eso en eso estamos de acuerdo porque es una economía mixta pero eso es lo que yo quería hablar eso es lo que yo quería hablar entonces ¿cuál fue la economía más eficiente? ¿la que se rigió por las leyes del mercado como la India o la que hizo planificación central? China se rigió por las leyes del mercado también ¿China? no nos entendemos parece no, no, nos entendemos en base a la planificación o la comparación con la India pero quiero volver a Uruguay para no quedarnos hablando de China el tema es internacional lo metiste vos nosotros no, usted estaba hablando de China e India lo preguntó se nos preguntó qué modelo funciona y qué modelo no funciona en el mundo pero yo quiero preguntar sobre Uruguay lo que menos quería yo hablar era de otros países yo quiero preguntar sobre Uruguay hay una idea de que eventualmente llegara el salario mínimo de 40 mil pesos no, no, no eventualmente no es un deber es un deber cuando la canota ¿pero sería por decreto? pero por supuesto que no bueno no, pero pregunto eso si mañana unidad popular fuera gobierno una de las medidas que se tomarían sería aumentar el salario mínimo a 40 mil pesos o hacer algo gradual hasta llegar a los 40 mil pesos el problema es este nosotros no podemos evaluar una situación concreta si no estamos ahí nosotros tenemos metas pero por ejemplo hay una forma indirecta de aumentar el salario si yo le quito el IVA a los artículos de primera necesidad si yo hago una salud pública que no es como el FONASA que yo voy a una mutualista y veo la cola de jubilados diciendo mira esta medicina la compro esta no esta no me da yo lo que quiero plantear hay una realidad cayó el comercio cayó o sea está dando rentabilidad negativa el comercio las importaciones la industria la construcción las economías primarias que usted mencionaba apenas alcanzaron el 0,5% en el año 2018 se destruyeron 50 mil empleos desde el 2014 esta parte estamos casi en un 8% de desempleo viene cayendo la inversión la inversión extranjera directa es nula o sea esa es la realidad económica de un país que probablemente arranque el 2020 con un 5% del déficit fiscal que hay que pagarlo o se paga con deuda o se paga subiendo impuestos o se paga obteniendo una mayor recaudación en ese contexto si yo subo el salario a 40 mil pesos ¿cómo lo sostengo? es interesante lo que tú decís del déficit fiscal podemos empezar por ahí el déficit del BPS es la mitad de la ganancia que se la lleva en la SAFAP cuando una persona está en seguro de paro por más que esté contribuyendo a la SAFAP lo tiene que pagar el BPS entonces hay una especie de vocación suicida en el Estado que terceriza que privatiza de desmantelar la producción nacional la expulsión que tú decías de los productores de campo es parte de eso la destrucción de los tambos o sea hay una política y esa política es absolutamente ponernos de rodillas ante el capital internacional suplicar inversiones o la falta de competitividad pero la falta de competitividad con salarios de 15 mil pesos no parece muy lógica otra cosa es la devaluación otra cosa es el tema de que nosotros menos lógica va a aparecer con 40 mil pesos también ¿cómo? menos lógica va a aparecer con 40 mil pesos pero el problema de los 40 mil pesos la pregunta es ¿es posible vivir con menos en un núcleo familiar? pero yo te digo para llegar a los 40 mil pesos hay modelos y hay sistemas de avance mientras no podamos llegar a esa cifra que si podemos llegar hay otros modelos de avance por ejemplo sería gradual digamos llegar a los 40 mil pesos sería gradual no sería de un día para el otro y mientras tanto una serie de aumentos indirectos del salario por ejemplo si se aprobara el plan nacional de viviendas por ejemplo la generación de empleo el salario de la construcción no es malo el tema es la falta de empleo la falta de inversión pero si nosotros logramos el plan de vivienda tendríamos una forma de generar empleo sumamente interesante en un rubro que es muy solicitado por los trabajadores pero al mismo tiempo ahí necesitamos plata ¿no? para generar tanta vivienda ¿dónde saldría esa plata? por eso yo te decía la gradualización de las medidas ¿no? el impuesto a la actividad bancaria generaba 90 millones de dólares hasta que lo derogó Astori en el 2007 hoy tenemos las redes de cobranza además de los bancos nadie sabe lo que ganan las redes de cobranza no declaran ahora podemos presuponer porque si yo necesito cambiar mi cédula tengo que ir a una red de cobranza si yo tengo que pagar una multa de la intendencia tengo que ir a una red de cobranza más las tarjetas más la bancarización obligatoria hay un poder acumulado fenomenal ¿qué pasaría si yo incorporo el uno por mil de impuesto a la actividad bancaria y de las redes de cobranza? no creo que se suicide ningún banquero no los estoy echando pero genero libero para el Estado por lo bajo 300 millones de dólares por año por lo bajo para empezar la misma manera lo que se lleva en la zona franca la exoneración de impuestos a las grandes empresas que se llevan el dinero para afuera o sea dinero hay el problema es atreverse a meterse con el privilegio porque yo te decía lo que nosotros estamos convencidos incluso para el aumento de salarios es que no hay posibilidad no hay posibilidad de atender la pobreza sin meterse con la riqueza mala vida no con la riqueza muy bien Gonzalo Villa muchísimas gracias por acompañarnos no les agradezco a ustedes lo incisivo precisamente de las preguntas porque eso te obliga a seguir pensando gracias vamos a actualizar a esta hora los datos del tiempo gracias